El presidente Andrés Manuel López Obrador subsidiará deuda pública de la Comisión Federal de Electricidad CFE y Petróleos Mexicanos Pemex. Con los fondos obtenidos de la condonación de impuestos a empresas transnacionales, todo eso nos va a permitir liberar muchos fondos para el desarrollo. Además, vamos a tener buena recaudación, porque no va a haber condonación de impuestos, como se hacía a los que tenían influencias, garantizó durante la conferencia mañanera. López Obrador sostuvo que con la buena voluntad de su gobierno y los recursos obtenidos del combate a la corrupción, obtendrán recursos suficientes para bajar las tarifas de luz pese a que CFE enfrenta un adeudo de más de 14.000 millones de pesos y si no reestructura los contratos, podría pagar hasta 70.000 millones de dólares a empresas privadas. El combate a la corrupción nos va a permitir liberar muchos fondos para fortalecer a Pemex y a la CFE. Entonces, sí vamos a poder mantener precios justos en energía eléctrica y en gasolinas, sin afectar las finanzas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó. Gracias por ver el video.